¡Hola, amiguitos! ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer desayunos. ¡Acompáñanos! ¿Qué vas a querer para desayunar, Emma? Quiero un huevito con frutas y verduras, por favor. Y de postre, una dona de chocolate. Y un refresquito, por favor. Claro que sí, Emma. Ahorita la preparamos. ¡Sí! Toda la comida. Vamos a ver. Un nieve. Un pollito. Un croissant. Sopa de fruta, un cóctel. Unos frijoles. Unas uvas. Un refresco spray. Un pan para hacer sándwich. Una lechuga para el sándwich. ¿Quieres, Emma? ¡No! ¡Ay, Emma! Tomate en rodaja para el sándwich. Pepino en rodaja para el sándwich. Atún enlatado. ¿Qué más quieres? ¡No, gracias! ¡Ay, Emma! Sardina. Una coquita. Huevito. Un pie. No sé de qué será. Una dona. Emma, ¿quieres dona? ¡Sí! Tu dona de chocolate, Emma. ¡Ay, delicioso! ¡Sí! Un hot dog. Cosas de chicha. Otro refresco. Pan para sándwich. Papitas a la francesa. Un baguette. ¿Qué te parece, Emma? ¡Ay, sí! ¡Sí! Para preparar pastel. Y por último, un plátano. ¿Tanto, Emma? ¡Sí, sí, sí! ¡Delicioso! Ok, vamos a prepararte tu desayuno. Ok. Primero, vamos a hacerte el huevito. Vamos a prenderle aquí. Vamos a poner el huevito. Para que esté... Mientras... El plato, Emma. ¡Qué bonito! Sí, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí. Para que esté el huevito. Y... En esta charolita vamos a poner el huevito. Creo que ya está el huevito. El huevito. Ahí está, Emma. ¡Gracias! Vamos a ponerle... El tomatito a tu huevito. ¡Sí! Un huevito. Ok. La dona de chocolate para... ¿Qué más te antoja, Emma? ¡Refresquito! Ok. Vamos a poner su refresco. Aquí. Vamos a preparar su desayuno. Y vamos a ponerle... El huevito para que se coma su huevito. Listo, Emma. ¿Qué te parece el desayuno? ¡Delicioso! ¡Ay, ya se me antojó! ¡Qué bueno, Emma! Aquí está tu desayuno. A comérselo. ¡Sí! A ver, Emma, tu desayuno. Huevito. ¡Delicioso! Donut. Tu refresco. Y tu jitomatito que te ayuda. ¡Buenísimo! Bueno, Emma, ¿qué más se te antoja para comer? Pues... Se me antoja... ¡Quiero un sándwich! Muy bueno, un sándwich. Y quiero un pie. Por favor. Ok. Ahorita te lo preparamos. Vamos a poner el piquito y su charolita para su sándwich. Aquí va a estar. El pan lo vamos a poner a durar. Escaliente tantito junto con el otro. Ahí está, listo. Para su sándwich. Para su sándwich. Están cortadas así, ya van a dar para su sándwich. Vamos a apagarle. Y vamos a poner el pan calientito con el pepinito, tomatito y lechuga. Y vamos a tapar el sándwich. ¡Delicioso! ¿Sí, verdad, Emma? ¡Sí! Ahora vamos a ponerte el pan. Listo. Con el pan. De postre. Porque se porta bien. ¡Sí! Y vamos a ponerte un tecito. ¡Sí! Está súper. Estima que te pareció. ¡Delicioso! Ok, Emma. ¡Qué bueno! Ahora a comerlo, Emma. ¡Sí! A ver. Una morgela a tu sándwich, Emma. Morgela. Delicioso, ¿verdad? ¡Sí! Muy bueno. Ahora una mordida a tu pie. ¡Ay, sería bien bueno! ¿Verdad que sí? ¡Delicioso! ¡Claro que sí! Ahora, tu tecito para que no te ahogues. Y para que te será bueno. ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Ay! Gracias, mi chiquitos por ver. Gracias. ¡Bye!